Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. Ya como pueden ver, estoy un poquito... mejor. Pero seguimos ahí con los resquejos del gripazo. Así que voy a hacerlo tranquilamente. Si me tengo que tomar mi tiempo y beber agua, lo haré. Así que no sé cuánto tiempo me va a llevar grabar este vídeo, pero bueno. Vamos a tomarnos nuestro tiempo y a comenzar el vídeo. Como saben, un día a la semana les estoy proponiendo que me dejen vuestras impresiones de GH Duo. Hay gente, uy, que no me escucho bien porque tengo este tupido, que lo que yo pongo se lo pasa por el forro. A veces pido comentarios que no sean muy largos y lo que hacen es que me hacen comentarios, varios comentarios cortos. De lo que se trata es un comentario donde tú expreses tu opinión sobre el reality sin extenderte, sin insultos y centrándote en lo que es el tema de la gala del jueves. Por eso lo hago los viernes. Pero bueno, cada uno que hable de lo que le dé la gana ya luego yo seleccionaré. Siempre y cuando sea de gran hermano el tema, porque el día del espectador es para gran hermano. Si ustedes quieren un día del espectador para hablar de lo que nosotros queramos, que yo le... Ustedes me digan cualquier cosa que les haya pasado y yo le respondo en directo y les aconseje o cualquier cosa, podemos hacerlo también. Déjenme en los comentarios si les apetece una cosa así. Pero de momento centrémonos en este gran hermano. Bien, Isabel Vega Soberón dice, a mí me gusta tejado, pero creo que su comportamiento en la casa ha sido desastroso y lo que peor llevo es que encima Jorge Javier se lo alabe solo porque le atrae físicamente. ¿Vale? Estoy totalmente de acuerdo contigo en todo, pero si el comportamiento de tejado ha dejado mucho que desear en la casa, ¿cómo es que te gusta? O sea, no entiendo cuál es la parte donde... Porque a mí cuando no me... A mí me gustaba mucho Ylenia, pero después de los comportamientos que ha tenido y en la última... En el último debate que encima va y dice que todo... Antonio es machista porque no hay ninguna mujer que lo siente y lo eduque, ¿qué pasa? Que tiene que sentarnos una mujer a todos y educarnos. Ylenia, cariño, a mí no me educó nadie para respetar a las mujeres. A mí mi madre me inculcó el respeto a las personas independientemente de su sexo. Gracias, cariño. Javi Romero que vive en su planeta y en el del mundo entero. Dice Mónica Hoyos en Supervivientes ella que tiene una extensa carrera que es diva máxima que no tiene que hablar de nadie para que sea ser alguien relevante. Me da que Dakota le dará bastante caña e incluso puede dejarla de víctima. Te quiero mucho, amigui. Yo también te quiero mucho, amigui. Pero céntrate, cariño. ¿Qué es tu gran hermano? Vane Sin Miedo nos dice Yo no puedo ver GH porque vivo en Suiza y tampoco me interesaba desde Verdelí pero me parto con tus opiniones y comentarios así que me traigo todos los vídeos que haces. Ahí lo tiene, guapo. Esto pasa porque puse una coña de que si me quería lanzar un piropo bienvenido era. Pero esto era para joder a la gente que tiene multicuentas y se dedicó el fin de semana a insultarme y a hacerme sentir mal. Lo que pasa es que yo gilipollas no soy y cuando veo que distintas personas que se llaman Mari Carmen no sé qué Rosa no sé cuánto y todos me comentan en un margen de la misma hora pues mira sois un poquito cutre ya que al menos vas a trolear al menos te has un día de distancia unas horas de distancia entre un comentario y otro porque si no es muy incantoso ¿sabes cariño? Te lo digo para que te ahorres el tiempo porque yo es ver, leer, contestar y bloquear. Mi sonso mi moderadora del canal una de mis moderadoras del canal dice hola precioso mira de GH paso de comentar maurra así que un piropo para ti Ea dicen que los amigos son la forma en que Dios se disculpa por algunos de nuestros familiares así que gracias a Dios por ponerme a este ángel en mi vida te quiero mucho amores mi sonso que te como coño he dicho te como coño no te como entienden ¿no? y sale guapo ese es mi piropo al final lo del piropo lo puse de esperanza corcole dice hola corazón la verdad llevo unas semanas que no paro de currar en casa bolsitas de tela para ir a comprar el pan Evelyn Pérez cariños míos hola Ale odio a Antoñín es lo peor su forma de actuar su risa falsa su desfachatez y la madre porque es para darle de comer aparte aplaudiendo todo lo que hace el hijo cada vez tengo menos ganas de seguir el programa un beso enorme Ale un beso guapísima Raquel me suelen llamar dice primera edición de todos los gran hermanos que no quiero que gane nadie aun así todavía ando con el placer del careto de reventado de Sofía perdiendo su efímera inmunidad y la rabia de ver como Alejandro no la subió a la palestra no aguanto ninguno de los dos ven hay opiniones de todos como pueden ver la gente no solo opina de tejado que algunos creen que yo hice esta sección nada más que para criticar a ese señor ese señor por cierto ya no es concursante de gran hermano así que no me interesa pero si es tan bueno Antonio y Antonio es tan gracioso y su actitud no es nada peligrosa porque hay que corregirlo que diferencia cuando está Jorge Javier a cuando está Jordi que por cierto Jorge Javier sea lo que sea lo que tiene recupérate he escuchado tantas versiones de la misma cosa que tiene este señor que yo no sé ni lo que tiene pero bueno que se mejore de lo que sea que es Endal Soli dice eres un crack conoces Panamá bueno cariño eso va más bien para un pregunta y respuesta pero yo te respondo conozco Panamá como país que es pero no he estado en Panamá es del Cárdenas Bautista dice pues me estoy imaginando un montón de palabrotas para Jorge Javier la chancluda y su demonio veis es que mis suscriptores tienen como arte ¿saben? no insultan a lo fácil como hacen cuando vienen cuatro trolls de mierda a mi canal a llamarme gorda no mis suscriptores tienen arte se buscan motes graciosos rebuscan palabras hacen juegos de palabras no son tan simples al fin y al cabo Mónica Arencibia dice bueno Alex esta vez no tengo nada que comentarte desde que Antonio salió el jueves esto parece la casa de la pradera no hay ni vídeos interesantes en Instagram no me gustaba la personalidad de Antonio pero hay que reconocer que dio contenido todas las semanas que estuvo en la casa los demás no se mojan en nada esta noche paso hasta de ver el debate si no hay salseo se acabó lo que se daba saludos bueno cariño pues yo te digo que incluso estando Antonio en la casa yo no veía vídeos interesantes así que para mí no ha cambiado el formato para mí desde que se empezaron a ir los que para mí eran salseantes la casa se ha convertido en un muermo y es lo que hay ¿qué quieres que te diga? prefiero una casa aburrida que llena de chistes caposos de torrente Bárbara Sáenz Fernández dice todos son iguales si no no estarían metidos en esa inmoralidad que no se puede ver Yulisa Flores dice guapo me entero por ti y según leo y te escucho que edición más mala y sé que no viene al tema pero fíjate que he visto parte del nuevo programa de Mercedes Milá se llama Cody Milá me recordó mucho a ti ese vínculo a Leiron pues sí Mercedes Milá como siempre copiándome todo Antonio Teixeira que es un compañero meo del alma dice buenas calabazas por fin el tejado de la casa ya está en la calle que ganitas teníamos claro que sí que pongan tela asfáltica que los tejados ya no se llevan para cuando un vídeo mostrando tu colección de películas besos guapos pues mira lo tengo que preparar esta semana pero tengo un dilema porque tengo que ordenarlas porque las tengo todas fui sacando fui metiendo las tengo todas revolucionadas Malay dice dame helado yo comida no comparto cariño tú pídeme un riñón que yo te lo doy ahora el helado no me lo toca ni Dios Saida Tari dice bueno tía guapotón a mí me da igual quien gane todas las galas son aburridas largas y monótonas y yo creo que me lo paso mejor viendo los anuncios de God Talent que bueno que me tienen un poquito harto yo sé que hay mucha gente fan de God Talent en este canal y que muchos incluso me pidieron que lo comentara que voy a comentar de que pero me ponen muy nerviosos los niños que cantan lo siento me ponen muy muy estrés ay mira de verdad a mí esas cosas me ponen muy nerviosos Otácula mejor dice quiero a Alejandro en superviviente no usen diminutivos y tal para facilitarme a mí el poder leer digo yo que meterán a Aura o a Mark por el salseo que hay ahora con ellos imagínate lo sano con Mónica y Miriam jaja que fantasía Mareta Ramírez dice Alex te deseo un fin de hermoso con tu novio y tampoco deseo nada a Jorge Javier Vázquez y la gente como él claro que sí es que vamos a ver que me decía uno o una no me acuerdo lo que era ahora y decía ay tanto que criticas a Antonio Tejado y luego vas y pides que entre Dakota una cosa no quita la otra Dakota se metió en un programa donde le ayudan y Antonio Tejado ha salido de la casa y ha dicho que él no ve ningún comportamiento preocupante en su personalidad es que esa es la diferencia que yo por ejemplo apoye a Dakota porque Dakota dio el paso de mejorar que ha mejorado más que ha mejorado menos sigue siendo la ordinaria sí pero su madre está con ella de puta madre y lo que tenía además Dakota era cómo trataba a los padres y ahora resulta que los padres están encantados con la chiquilla ¿qué quieres que te diga? si sigue siendo barrio bajera si sigue siendo agresiva hablando es su problema yo eso no lo voy a criticar lo que sí voy a criticar son las actitudes machistas que se disfrazan de humor eso sí lo voy a criticar y duramente y hasta que me muera el homenaje a tejado viene porque Telecinco las folclóricas como las del monte directores directivos son la élite que mandan al espectáculo y al ser tejado el sobrinísimo totalmente de acuerdo Daniel Paredes Hernández dice hola estoy totalmente de acuerdo contigo la bronca de Jorge Javier demasiado dura aunque no apruebo el comportamiento de Alejandro real es así o sea el comportamiento es denigrante el de Alejandro pero la bronca de Jorge yo creo que se cebó para llevarse el aplauso desde luego no sé cómo una persona puede ser tan poco imparcial con un concursante la madre de este estuvo fantástica y acertada como siempre a mí ya me da igual quién gane mientras no sean los pantojos por uno no hace ni el huevo y la otra solo monta bronca con el marido aunque se lo merezca esta semana que se vaya de una vez Juan Miguel a hacer compañía a los muebles de su casa que se entenderá con ello perdón se ha quedado un poco largo saludo no Daniel así es como debe de quedar un comentario como mucho como mucho así que muy bien el comentario y te lo apoyo yo creo que esta semana se debería de ir Juan Miguel lo más suyo no echaría a Carolina ¿por qué? porque si ya están diciendo que se están aburriendo porque se ha ido Antonio como si fuera aquí la alegría de la huerta pues imagínate que echas a Carolina ¿qué va a hacer de este programa en las últimas tres semanas de concurso? Cristina Rojas dice me encanta simpático objetivo guapo es que eres lo más ale alegras a cualquiera con tu desparpajo y simpatía muchísimas gracias Cristina cariño oye que se tomaron en serio lo de los pilotos Raquel Pérez Betancourt dice es lamentable que exista un presentador como Jorge Javier es un profesional penoso en cada programa que presenta queda patente todo lo que esta persona carece en GH se dedica a tratar a sus púbilos como genios y a los demás como meros personajillos por mal que lo hayan hecho los engrandece e intenta centrar la atención en otras personas situaciones se piensa que la audiencia es tonta ay pobre pues yo opino como tú porque que le digas ese comentario tan feo y lo recordaré hasta que me muera y ya puede presentar 40 gran hermano más este señor que se lo recordaré ese comentario de tú tendrías que estar adentro y hay otros que deberían de estar fuera por la primera semana tengas o no tengas razón para algunos y para otros no pero tienes que puto callar eres el presentador no eres el juez de nadie me explica y todo el mundo dice y que tendrá derecho a tener su opinión si pero es presentador moderador tú lo que no puedes hacer es mi opinión es esta y es lo que hay para que el público te aplauda y no te aplaudió nadie cariño Cristina Cabella dice no me gusta nada Jorge Javier de presentador de GH ojalá lo cambiaran creo que en la entrevista que le hizo Tejado dio vergüenza ajena y la bronca o machaca Alejandro sobraba mucho es que es eso y luego hay actitudes que tiene menos mal que en el debate le dieron pal pelo hasta señoros Nines Nines dice hola Alex ahora es muy difícil saber quién merece ganar desde que ya no están ni Tejado ni Lenia que eran los que animaban mucho la casa Carolina puede que sea la mejor de lo peor que queda saludo siempre te sigo bueno es otra opinión totalmente respetable porque como siempre mis suscriptores me comentan con educación Silencio AS me dice me temo que tus deseos no van a ser concedidos ellos si tendrán un feliz fin de semana pero vamos que nosotros también pues no sé qué deseo dice pero vale Raquel Pérez Bettencor dice el paso de Tejado para el programa deja claro el tipo de persona que es maleducado machista manipulador inculto y podría seguir hasta mañana y que eso sea lo que Telecinco y Jorge Javier valoran de un concursante deja claro el tipo de televisión que es no señores Tejado no es una buena persona ni alguien a quien se deba ensalzar feliz fin de guapo no quiero repetirme pero me encantan tus vídeos mil bueno Raquel pues gracias por este mensaje porque me ha dado pie a decir una cosa que quería contarle yo creo que Jorge Javier y mucha de la gente que trabaja en la televisión si se dan cuenta la mayoría de los que son objetivos con un concursante no están trabajando todo el día en la televisión sino que van a los debates a lo mejor o a lo mejor tienen alguna sección en Sálvame pero los que viven constantemente en Telecinco como Jorge Javier tienen la realidad un poco distorsionada no ven la realidad no ven la vida real de fuera ellos están acostumbrados a vivir situaciones en plató y las ven normales ellos ven una discusión como la de Candela y Antonio donde yo veo algo que yo en mi vida no aguantaría y lo ven como algo de pareja que bueno entienden por donde voy creo que están tan metidos en la tele están tan acostumbrados al salseo a la violencia verbal están tan acostumbrados a convivir con la mugre toda la mugre de la humanidad concentrada en una sola nave de un polígono pues yo creo que están tan acostumbrados a eso que no son conscientes de que de fuera de los que no trabajamos de la televisión de los que tenemos una vida normal vemos cosas que son inaceptables y nos llaman exagerados pero es que de verdad hay que ponerse la piel los que estamos en casa yo no trabajo un sálvame yo no voy a las reuniones donde dice hoy hay que meterle caña a este, este y este yo no llevo una vida tan programada entonces a mi si me afecta ver esas cosas en la televisión como lo que le hizo Antonio Tejado a Candela o lo que le hizo a Maesú o lo que ha hecho Maesú también porque tampoco es que sea una santa precisamente o esa frase de Ylenia de no porque nosotras como mujeres tenemos que educar a los hombres pero vamos a ver eso es otra frase machista Dios mío porque las mujeres son las encargadas de enseñar a los hombres como se tienen que comportar y quien enseña a las mujeres a comportarse señorita por esa regla de tres Juana León dice me parto contigo estoy en la máquina de coser tengo que parar porque me voy a coser el dedo por tu culpa lloro y todo yo no pago médicos a nadie cariño si se rebana un dedo se lo pega Pilita dice ole ole y tu hermoso donde los hay el mejor sin duda ay si otro pirop María del Carmen Reynosa dice como ya he dicho en otras ocasiones me das momentos de alegría y te lo agradezco en el corazón ojalá vivieras más cerquita de Cádiz para poder vernos besos guapos un besazo cariño yo tan cerca de Cádiz no que ya aprieta el calor un poquito en verano a mi dejarme en Canarias con mis vientos alisios puri nieto guapetón feliz fin de semana para ti también me alegro de la expulsión de tejado claro que si elba olea dice moac moac bello gracias por tus super resúmenes y con mucho estilo y gracias yo me río mucho con vos a pesar que sos un poquito cochinito me explica cochinito pero con mucho glamour sos bello muy coherente y no te queme y no te compliques y no te implicas con nadie sos genial jeje como dice Carolina te amo un abrazo y que tu chico te cuide vale sos una joya de Vazvi Suecia una amiga incondicional aquí hay un lugar así un lugar cito si querés conocer con tu amado mi Suecia querida beso y un fuerte abrazo elba bueno elba pues un besito y gracias por los de cochinito supongo María Casalilla pues ya está mi peropo guapo gracioso ¿quién crees que va a ganar GH Duo? feliz fin de besos a repartir ya sabes con quién pues cariño sabes que te digo que creo que lo va a ganar sintiéndolo mucho porque sé quién eres la que me está comentando lo va a ganar María Jesús por lo que estoy leyendo en redes yo no voy a hacer campaña para que gane Maesús porque no considero que ahí porque mucha gente dice que ha pasado por lo mismo de Miriam que no sé qué yo considero que no porque Maesús ha tenido a la casa a su favor lo que pasó es que Maesús sacó unos temas muy escabrosos que yo entiendo que a algunos se les olvide con el paso de los días pero la casa se alejó porque vieron que el que se acercaba a ella ella sacaba este tema y lo que pasó con Julio le han cogido miedo le han cogido miedo porque no saben qué ha pasado a día de hoy ellos no han estado fuera salvo Sofía y no saben qué ha pasado con Julio entonces yo creo que a Maesús le han cogido como miedo no es como Miriam a Miriam directamente le hicieron el vacío y por favor no me la comparen más Francisca Cortijo dice Ale feliz fin de semana en tu tierra maravillosa de que ha salido tejado me he quedado como perro que le quita las pulgas Diego Martínez dice María Jesús merece ganar porque ha sido gran parte de HH Duo ha tenido trama con Antonio Julio, Carolina Ylenia y Sofía sé que ha tenido muchos fallos pero es mi ganadora todo para la gentusa que queda total para la gentusa que queda tienes razón que para la gentusa que queda pero yo creo que en vez de deberíamos de castigar más que premiar en este gran hermano a esa gente que da contenido y no es del todo correcto como ha hecho Antonio y como ha hecho Maesús y como ha hecho mucha gente de la casa incluyendo la que era mi favorita Ylenia yo creo que deberíamos darle un castigo y hacer ganadora un mueble solo por joder Cristian Rodríguez dice mi favorita era Quindela pero como no está prefiero que hagan Irene aunque es un poco sosa pero la prefiero a ella antes que los que quedan pues muchas gracias Cristian por el comentario y tienes un gusto exquisito la verdad que te apoyo Cristian Rodríguez que se me fue de la carretera buena dice de los que has dicho de supervivientes me gusta Dakota pero no me gusta Omar y me encantaría que entrenan a la Salazar ya que tengo un poco de preferencia de los Yeezy como Sarai Montoya que fue mi favorita y por pedirme fliparía que entrara mi princesa Inca aunque seguro que no porque le odia el presentador pues mira cariño yo estuve viendo en el canal del Flecky de Barbate creo que se dice así estoy viendo que por lo visto la Salazar no están parando mucho juntas madre hija no sé si será porque cada una tiene sus proyectos por separado pero creo que hay movidita con la Salazar haré un vídeo aparte si quieren hablando de los Yeezy King porque yo me estoy gozando entero Jenny Mercedes Ale yo solo vi esta edición de Gran Hermano la primera semana luego la dejé de ver pues estas personas me aburran yo solo me miro tus vídeos un beso y un abrazo para ti y para Abreo guapísima Miguel Ángel Alonso Sánchez lo de Jorge Javier fue muy patético me pregunto si es consciente de lo mal que lo está haciendo se me hace infumable una edición más presentada por él pues lo que nos queda hijo que encima va a presentar Superviviente aunque tal y como van los acontecimientos recientes de la salud de Jorge Javier no sé yo como quedará la cosa seguramente Jordi tire de la gala de esta semana y el comentario con más likes lo ha hecho Vero y tiene 12 likes y dice hola Ale la verdad es que tendría que estar feliz porque por fin ha expulsado a tejado pero con la actitud de Jorge Javier en su entrevista y la que me imagino que tendrán en todos los programas de Telecinco siento que no ha servido para nada no solo se le ha recriminado no solo no se le ha recriminado su actitud sino que se ha endiosado como el ejemplo perfecto de concursante de reality cinismo, manipulación y decepción son las palabras con las que definiría este gran hermano un saludo no me extraño que tengas el comentario mejor valorado porque ni yo lo hubiera expresado mejor Vero querida Vero que creo que tienes toda la razón del mundo creo que está dando pie a que se repita el patrón de concursante porque muchos de los que entran quieren agradar a Jorge Javier porque lo ven como una pues bueno una oportunidad de trabajo de trabajo que me parece lícito que quieran trabajar pero si el patrón que van a repetir es el de Antonio Tejado déjenme decirles que no les auguro buen futuro Antonio Tejado es un personaje de ayer y hoy a lo mejor no no es un personaje televisivo fresco no es un personaje televisivo con talento con carisma que tú digas quiero ponerlo para verlo Antonio Tejado que tanto presume que trabaja en Sálvame que trabaja una vez al mes no es una persona que yo quisiera ver como presentador o como colaborador en un programa yo soy muy fan de Belén Esteban Belén Esteban te puede gustar o no te puede gustar pero sí que no deja indiferente a nadie cuando Belén Esteban abre la boca todo el mundo tiene algo que decir sin embargo a mí este señor me da pereza por ejemplo entonces si ese es el patrón que van a usar para personajes de futuros reality yo lo dejaré de ver porque yo para eso me pongo mujeres, hombres y viceversa y me echo una risa pues bueno señores han hablado ustedes yo he intentado hacerlo de la manera más amena posible me estoy asfixiando vivo tengo este oído tapado todavía y no oigo nada así que nada espero que les haya gustado recuerden que esta sección es para hablar de gran hermano o en su momento cuando empiece podemos hablar de superviviente pues nada señores eso ha sido todo espero que les haya gustado si no están suscritos suscríbanse denle a like compártanlo y por favor hagan el favor de cuidarse para que puedan ver mi siguiente vídeo gracias ¿sabes? Gracias por ver el video.